hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares el día de hoy por la jornada 17 de la premier league 2 de inglaterra el newcastle united sub 23 de rodrigo vilca cayó humillado como local por 6 a 1 frente al puntero el fulham de su categoría el volante nacional volvió a ser convocado luego de un mes tras recuperarse cuando no de una lesión estuvo en el banco de suplentes pero ingresó a los 81 minutos cuando el partido ya estaba hace rato liquidado con los tantos de kiron bowie jay stanfield sonny hilton y el triplete de luke harris por lo que el peruano poco y nada pudo demostrar en este encuentro con este resultado el equipo de las hurracas es sexto con 26 unidades y la próxima fecha visitarán al norwich city el 28 de febrero por la jornada 25 de la liga santander de españa el celta de vigo de renato tapia igual a uno como local frente al colero el levante el volante nacional nuevamente estuvo en la banca de suplentes lo que preocupa ya que desde su lesión el 5 de enero de este año no ha vuelto a titularizar ya sea por lesiones viajes o baja en su rendimiento el técnico el chacho codec no lo ha vuelto a poner desde el arranque desde esa fecha encima en este partido entró a los 77 minutos en teoría para defender el gol de la victoria anotado por franco serp sin embargo poco pudo hacer para evitar el empate de roger marty a los 82 minutos con este resultado el equipo de balaídos es noveno con 32 unidades y la próxima fecha visitarán al actual campeón de españa el atlético de madrid el 26 de febrero el flamante nuevo técnico de la selección sub-20 gustavo roberano salió al frente de sus más acérrimos críticos que hasta ahora no saben cómo fue elegido como entrenador principal de una de las categorías más importantes a nivel de formativas sí bueno yo yo esperaba todo lo que está sucediendo yo evidentemente lo esperaba porque ya conozco el medio primero me duele me duele cuando viene de colegas y que no 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 me parece más más que dolor dio sorpresa digo no dolor de las personas que quiero que de repente tienen un comentario fuera de lugar sorpresa de honor de personas que que ya estuvieron por estos lugares por estos sitios que no no tuvieron la posibilidad la suerte la capacidad como quiera llamarle hacer algo y y después que pican pero bueno eso es parte de esto yo la verdad hay hay tanto trabajo aquí digo que yo no me puedo perder energía sin estar contestando a todas las personas uno por uno no yo voy a trabajar nada más y y esperando que se den los resultados que uno quiere sabemos que que es duro que es difícil que no es fácil pero bueno yo en ese sentido estoy acostumbrado he tenido muchos escollos a lo largo de mi carrera y este muchas situaciones negativas bueno con no sé que le freí chico de los dieciocho y nueve veinte años y he trabajado varias veces he trabajado en los en los equipos de primera he trabajado con ellos chicos y he tenido la reserva de de cristal y la reserva de alianza lima y te digo es que yo me he estado preparando y mi carrera está de acorde con lo que yo le voy a invocar a los a los futbolistas no sí sí la primera vez que me llamó fue Ernesto y este bueno después evidentemente el tema de las evaluaciones y todo eso no no tiene nada que ver Ernesto hay gente ajena a lo que es la federación en una parte de la evaluación sí bueno esto viene del año pasado que me llamaron al principio del año pasado pasé todas las evaluaciones que tenía que pasar y bueno ya iniciamos el trabajo en el día bueno el día miércoles fue el día que me que firmo contrato y empiezo a trabajar el día jueves y viernes y bueno hoy es el tercer día que estoy acá al mando de la de la sub 20 y la idea es trabajar este año para poder llegar de la mejor forma posible al sudamericano y poder tentar ese cupo tan ansiado para el mundial en partido preparatorio previo a su participación en la copa perú el estudiantil cni igualó a 2 frente a la reserva de alianza lima en el estadio max austin di quitos como se recuerda hace unas semanas atrás el mismo equipo oriental había contratado a la reserva de universitario deportes para la presentación de su plantel en la noche alba ahora el pasado domingo cuando todos deliraban con el debut de cristian benavente y matute el equipo de menores del club íntimo jugaba un duro partido ya que si bien lo ganaban con el tanto de marcelo matsuda en el primer tiempo los locales le dieron vuelta primero con el golazo de gino arnot en la primera mitad luego rodrigo santos tras una buena jugada en conjunto del cni puso el 2 a 1 parcial luego de esto el partido fue muy peleado pero cuando parecía que los selváticos se llevarían los tres puntos del amistoso cristian valladolid pondría el empate a dos final en los minutos de descuento lo que generó el descontrol en la hinchada blanquiazul que fue al estadio ya que invadieron el campo de juego como si el cobit ya fuera cosa del pasado de esta manera el cni se sigue preparando para su participación en la fase distrital de la copa perú 2022 mientras que los menores de alianza lima se concentran para su debut en el torneo de reservas regional en marzo de este mismo año el caso de yanluca la padula parece estar llegando a buen puerto como se los informamos en el vídeo anterior el técnico fabio caserta mencionó que el delantero peruano tenía que hablar con el presidente del club para luego integrarlo al resto de sus compañeros en los partidos del equipo ya lo rose pues bien el mandamás del benevento oeste viborito habló para los diarios italianos del caso el bambino la padula nunca se fue del equipo tal vez se aceptaba las ofertas del mercado de fichajes pero sólo llegaron propuestas inadecuadas por él y las considere improcedentes en el momento que vendes un delantero debes tener a un sustituto personalmente debo analizar las consecuencias para el club en esas condiciones hubiéramos tenido un daño económico deportivo y de imagen esas son cosas invaluables la semana pasada la padula me llamó y hablamos luego también hablé con el técnico fabio caserta y pascual efogia no me gusta tomar la decisión si no sé percibí un arrepentimiento en la actitud de la padula cuando dijo que quería marcharse yo ni siquiera estaba en italia claro que cometí un error pero ahora me dijo que quería volver a jugar con el benevento tampoco queríamos deshacernos de él la disputa legal entre la padula y el benevento ya se resolvió ya no existe ha estado entrenando con el equipo desde el miércoles pasado estuve recuperando el estado físico y la mañana de hoy se entrenó con todo el equipo no hizo falta una multa económica se ha puesto a disposición del grupo y el grupo debe ponerse a su disposición todos los que se preocupan por el benevento deben entender que este es el camino a seguir manejo un club que económicamente depende de mí pero emocionalmente es de todos la padula debe ser más humilde con un equipo que lo tiene a él como a un ídolo no lo mantengo en el equipo por una cuestión económica sino que todos juntos podemos cumplir el sueño de ascender a la serie a no lo prometo pero si prometo compromiso sudor sacrificio económico y respeto por la ciudad por lo que podríamos decir que si el ítalo peruviano esté en forma físicamente luego de no jugar con su club desde el año pasado y sólo 84 minutos con la selección peruana en el recordado barranquillazo el 28 de enero tendría alguna chance de aparecer en el siguiente encuentro de su equipo por lo pronto el benevento recibe este miércoles al como por la jornada 25 de la serie b veremos si el técnico lo decide usar para pelear el ascenso a la primera división de italia no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao suscríbete al canal